Bien, estamos de regreso hablando un poquito sobre lo que vamos a comentarles ahora, a compartir más bien, es que en esta época, este nena de que los adultos trabajamos, que tenemos problemas cotidianos, y bueno, una serie de presiones diarias, pues somos adultos muchas veces estresados. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Se dice que adultos estresados, hijos ansiosos. Wow, y es que obviamente están acompañándonos y viéndonos en todo momento, inclusive están viendo cuál es el estrés y cómo se comporta la mamá o en casa o cuando recibe una llamada. Entonces, justamente hemos acudido a una psicóloga para que nos hable sobre esta realidad. Padres estresados, niños ansiosos, que no saben ni qué hacer, ni cómo hablar con la mamá, ni cómo empezar un diálogo porque no saben qué manera va a repercutir en ella, cómo le va a contestar, si es el momento o no, lo vemos a continuación. Las exigencias de la vida actual nos ponen bajo constante presión, y esto afecta en nuestro comportamiento que en ocasiones se altera debido al estrés. Si somos padres, este problema puede no solo afectarnos, sino hacerlo con nuestros hijos. Los niños son los pequeños que están en un mundo de padres ocupados, ansiosos, estresados y con trabajo. Entonces, ser niño a esta edad, en esta época, lo único que te produce es la ansiedad. Un padre estresado es un padre que grita, que pelea, que levanta la voz, que no comprende a un niño y que no tolera. Lo que genera en el niño baja autoestima, ansiedad, muchas veces y en casos ya más agravados, depresión y poca relación con sus compañeros y su grupo etario en la escuela. Debemos estar conscientes de ello y aprender a manejar las emociones. Se puede empezar desde el ejercicio, el descanso, debido a que es muy importante no trabajar excesivas horas, darnos el tiempo básico en la casa. Existen técnicas que ayudan. Podemos hacer ejercicio, actividades en familia, cosas que nos gusten para poder liberar el estrés. También es muy bueno correr, nadar, tener mascotas, ayuda a liberar muchísimo el estrés. Tanto gatos como perros nos ayuda. Es una terapia bastante buena para liberar el estrés y sobre todo dormir las horas correctas y alimentarse bien. Lo importante es convertir nuestro hogar en un sitio de paz, al que todos los miembros lleguen a encontrar sosiego.